Y ya hay una decisión firme de la sala electoral donde los cuatro diputados, tres de la mesa de la unidad y uno de Amazonas, no van a poder juramentarse el día de hoy. Mira, nosotros estuvimos aquí anoche, hasta altas horas de la noche, en la coordinación de todo el tema protocolar y el acceso al hemiciclo. Ya desde las seis de la mañana estamos nosotros acá en las otras coordinaciones. Ya están las listas del acceso de los medios de comunicación al hemiciclo de sesiones, que creo que es un primer gran cambio. Que las cámaras de televisión, las grabadoras de la radio, los periodistas de la prensa escrita puedan entrar nuevamente al palacio de sesiones. Ya están dispuestos las sillas de cada uno de los diputados, ya están los evocativos, ya está listo toda la distribución de cómo se va a sentar todo el mundo adentro. El equipo de secretaría y el funcionariado de la Asamblea Nacional ya inició el trabajo operativo de la revisión de las credenciales. Está absolutamente coordinado con los poderes públicos, con el Ministerio de Interior y Justicia y con el otro bloque político. Todo lo concernente a la sesión de hoy, más que aprovecho el espacio para invitar a todos los que hicieron historia el 6 de diciembre. A todos los que derrotaron el miedo, a todos los que hicieron hacerse dueños de su futuro, a que nos acompañen desde la hollada. Ahí habrá pantalla gigante, habrá sonido. Es un día de fiesta, es un día de alegría porque hoy empieza el cambio. Sobre el tema que me preguntaba de las impugnaciones, nosotros hemos mantenido nuestra decisión muy clara. Nosotros vamos a respetar la voluntad de los venezolanos. Esa voluntad que se expresó en las urnas y que eligió 112 diputados. Aquí se tiene que conformar una comisión de diputados para la revisión de las credenciales. Una vez que esa comisión termine la revisión, con la conclusión que ellos de ahí saquen, nosotros actuaremos en consecuencia. Pero lo hemos dicho, nosotros haremos respetar cada voto, cada participación, cada miedo que se derrotó. Nosotros haremos que valga la pena y que a partir del día de hoy se instalen 112 diputados por el cambio, por la paz y por el futuro de nuestro país. Ayer en una transmisión en cadena nacional de radio y televisión, diputado Pizarro, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamaba a que se instalara hoy en paz la Asamblea Nacional, pero él calificó esta nueva asamblea que se instala hoy como un parlamento burgués. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Te habla el diputado de Petare. Y yo pregunto si en José Félix, en Maca, en Barriunión, en la agricultura, en los sitios donde ganamos abrumadoramente, vive la burguesía. Si quienes queremos que tengan propiedad, los que hoy son pisatarios de una misión vivienda, es la burguesía. Si quienes queremos inversión social verdadera, para que usted pueda salir de la pobreza, para que la plata nos alcance, para estimular la producción nacional y que la empresa privada y la empresa pública no sean enemigos, sino sean aliados, es hablar de burguesía. Yo creo que los epítetos y los peyorativos fueron derrotados el 6 de diciembre. Ojalá el Ejecutivo lo entienda. Ayer también veíamos como en el medio del llamado a la paz, los mismos que hablaban del como sea, los mismos que echaban tiro, los mismos que hasta hace unos días no querían reconocer y querían sabotear las cosas, ahora se hacen llamar los grandes estandartes de la paz y los grandes defensores. Ojalá ese espíritu se mantenga. Ojalá los epítetos, los calificativos sean parte de la historia pasada y que podamos avanzar en una asamblea como este país la necesita. Con discusiones profundas, con debates polémicos, ¿cómo no? Esta asamblea tiene que tener debates polémicos porque el anterior no debatía. Y con prioridades muy claras. Propiedad, seguridad, garantías económicas, inversión social y futuro y progreso para todos los venezolanos. Hablando de esos temas principales, diputados, la prioridad de la agenda legislativa. Han dicho ustedes que van a hacer hincapié en la ley de amnistía como la primera ley de esta nueva Asamblea Nacional. Pero, ¿qué pasa con otros temas? Por ejemplo, la situación económica, el desabastecimiento, la escasez, lo que recientemente salió publicado en Gaceta Oficial, la reforma a la ley del Banco Central de Venezuela. ¿Piensan revisar estos instrumentos? Sí, mira, es un conjunto de leyes. No es una sola ley la que entra hoy como prioridad. Hoy, entrando a la mesa, la unidad presenta tanto la ley de amnistía como el equipo especial para la revisión de todo el tema de la producción nacional. Que podamos nosotros garantizar desde la Asamblea las discusiones, las garantías, las reformas que hacen falta para que nuestra producción y nuestra economía se estabilicen. Todo el tema de propiedad y acceso a los beneficios sociales sin distingo político, sin chantaje y sin manipulaciones. Y además, todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, el sistema judicial y revisiones de ese aspecto de cómo funciona nuestro sistema. Aquí creo que no hay dicotomía, Gabriel. Una de las cosas más importantes del cambio es que tú puedes hablar de lo político y de lo social en paralelo. Esas son las cosas que nos permiten ahora que somos mayoría dentro del Parlamento Nacional y que podamos introducir todo este cuerpo de leyes, nombrar las comisiones especiales y que a partir del día de hoy la Asamblea Nacional arranque con todas las fuerzas. Porque tenemos demasiado tiempo sin un poder legislativo que le dé soluciones a usted que nos está viendo. Además de la sesión de instalación, y ya para concluir, diputado Pizarro, además de la sesión de instalación, dijo ayer también el presidente ya que va a entrar en funciones hoy de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Aluc, que iban a hacer una segunda sesión también. ¿Cuál va a ser el orden del día de esa sesión? Además de la ley de amnistía que ya mencionó y los otros instrumentos legales, ¿se pretende reformar el reglamento interior y de debates en esta segunda sesión? Mira, no está planteado que lo hagamos inmediato, pero sí la idea es que entre una reforma al reglamento interior y de debates. Este reglamento, como está hoy en día, cercena todos los derechos de los parlamentarios, el tiempo de la palabra, la conformación de las comisiones, las capacidades y las garantías de que no todo esté centralizado en una persona. Aquí hay una propuesta de reglamento nuevo que dinamice mucho más el parlamento. La idea es que inmediatamente después de instalar la Asamblea tengamos una sesión de trabajo y que no seamos como era esto antes. Teníamos una sesión protocolar, hacíamos el saludo al himno nacional y a nuestros símbolos patrios y nos retirábamos y pasaba una y dos semanas antes de que este poder arrancara. La idea es que a partir de hoy arranquemos con muchísima fuerza a trabajar y que usted que nos eligió, usted que quiere que este país cambie, usted que quiere futuro y que quiere que esta crisis se acabe, se sienta orgulloso de la decisión que tomó y empecemos a construir juntos el cambio. ¿A cuál comisión le gustaría pertenecer al diputado Pizarro? Desarrollo Social Integral. Tengo cinco años en esa comisión, Gabriel, y es una... Yo creo que los diputados toberos y policamburistas terminan no siendo muy útiles para nadie. ¿Para presidirla? Yo no, eso lo depende del partido. Yo fui cinco años suplente y la gente se enteró que era suplente cuando estaba en la campaña electoral. Yo creo que los cargos no hacen a las personas, las personas hacemos los cargos y el que se acostumbra mucho a tener un prefijo, a que le digan diputado, a que le digan presidente, el día que no lo tiene se siente vacío. Yo de eso no sufro. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ti. El diputado reelecto de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, ya en la...